¿Qué es el semáforo de Saavedra y Sarmiento? Estas localizaciones básicamente radican en función de la cantidad de accidentes que tenemos relevados en cada uno de los lugares, entonces vamos cubriendo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al presupuesto. Pero sí, ¿el tercero dónde es ahora? En el 1.1 y Guchano. Se va a hacer un semáforo de cuatro tiempos y ahora en instante vamos a activar el semáforo que está en Saavedra y Sarmiento. No se puede ni andar en Viedma. Que vayan a los barrios y recorran y que vean que estamos tapados en caca, mierda, que nadie dice nada. Eso sería bueno que arrenen. Está bueno el tema de los semáforos. Pero no se puede. Andá a los barrios, vayan a las 1.016. Yo lo invito a que recorran el barrio a las 1.016. Lo conozco. Y fíjense si puede entrar. Me encantaría que fuera. Hay criaturas viviendo ahí. Hay chicos. No sé si usted entiende que hay enfermedades con respecto al excremento. No se puede andar. Los chicos, los perros van, tocan, caminan y van adentro de su casa. Hay diarrea, hay chicos con fiebre, hay chicos con... Yo no soy ningún partido político. Soy una dama de casa. ¿Te puedo contestar algo? Sí, cómo no. Me encantaría. Respecto al cloacas, como vos, no sé si sabés. Sí, se están arreglando a medias. No, no lo maneja el municipio el tema de las cloacas. Bueno, me gustaría que alguien se haga cargo de eso. Bueno, es decir, existe quien hace cargo y la empresa es prestadora. No obstante nosotros, que también anunciamos, en muy poco tiempo más empieza el estudio integral de las cloacas para darle solución definitiva a esto que estás planteando. ¿Antes del verano, que nos tapemos todos? No, va a sobrepasar el verano. Porque el tema del mosquito, andan mosquitos acá en Viedma. Y no es época del mosquito. Bueno, no me dejas hablar. No, yo, o sea, lo que pasa es que hablamos demasiado y hacemos pocos. No, bueno, eso es una opinión tuya. No, se ve en Viedma, es una lástima porque es la capital de Río Negro. Y ya no es la capital de Río Negro, es la capital del popó. Es la capital de la caca. Porque es una vergüenza. No, no es así. Sí, es así, porque la costanera está muy linda, pero entra a los barrios. Y no se puede estar. Pero yo voy a los barrios y veo y tengo... Bueno, se ve que no mucho, porque vaya que están haciendo pozos. Y quedan los pozos abiertos. En las 1016 estamos peleando por el tema del agua, que el agua potable, que es poca en el planeta. Vaya a las 1016 y hay cañerías que están reventadas. Hace más de cuatro años. ¿Qué hace el municipio? Vaya y arregla con un pedazo de manguera o de goma. Eso se pudre y vuelve a perder. No es el municipio. No es el municipio. Bueno, yo creo que usted... Bueno, no te importa nada, pero no es. No, no, no. Sí me importa por algo estoy acá, si no no me hubiera movido. Bueno, por eso te digo. Pero entonces... Me indigna esto. Ten en cuenta, entendé lo que te estoy contando, que los servicios de agua y de cloaca no son municipales. Pero usted está ahí en el gobierno. ¿Puede mover también al resto que está ahí? No tengo duda y que lo estamos haciendo. A eso es a lo que me refiero. Usted como representante que lo dirigió al pueblo también puede moverse con el resto y reunirse y hacer algo. Pero yo no me deje hablar, hermana. No, no, yo no soy su hermana. Bueno, vecina. Gracias. No me deje hablar. Lo que le estoy diciendo es que a través de los estudios que estamos generando, estamos proponiendo soluciones integrales. Es un problema que sucede por la falta de inversión en este tipo de cosas. La ciudad se ha expandido de una manera positiva respecto al nivel de la prestación de los servicios. Porque tenemos servicios por arriba de los 90 y pico por ciento en cada uno de los que estás hablando. Y siga habiendo la misma conducción que siempre. La misma, la peor. Entonces, la cloaca está colmada siempre y ante cualquier inconveniente que suceda, revienta. Este es el problema que estamos teniendo. Está todo podrido, está todo podrido. Fíjese las calles, usted vaya, recorre las calles y ven que rompen las calles y quedan los cuadrados. Y los rellenan como el traste, hablando mal y pronto. Los rellenan como traste y eso se va lavando con la lluvia. Y después usted pasa y los autos se le hacen bolsa. Eso es... Ese es otro también. ¿Quién arregla eso? Pero, bueno... El municipio, bueno, pero usted está en el poder, entonces también sería bueno que se reúna con todo el resto. Igual que está con la plata nuclear, cuando tenemos un río que está contaminado. Quedate tranquilo que lo estamos haciendo. Entonces, hay muchas cosas que faltan en viernes, muchísimas, está buenísimo los semáforos. Pero había muchas cosas que arreglar todavía, muchísimas faltas. Esto todavía está verde. Y esperemos que lleguemos al verano y estamos jugando los mosquitos y más la popó, el agua, los pozos, los cráteres. Es una porquería viernes, ya no se puede vivir. Y sería bueno que inauguremos cosas buenas, como por ejemplo las cloacas, que se arreglen una vez por todas. Yo les invito a que vaya al barrio a las 1016 y no se puede entrar, no se puede entrar en el barrio. Del tema... Desborda las calles. Es un asco. Y no solamente ahí. Igual que las calles. Se van rompiendo. Yo no sé qué espera el municipio para arreglarlo en un momento. No espera que haya un cráter para poder arreglarlo, cuando pueden hacerlo antes. No sé qué hacen. Bueno, eso es una opinión tuya que no estoy de acuerdo. No, no es una opinión, es lo que se ve. Es lo que vos ves. Un día yo lo voy a subir al auto mío, vamos, y vamos a recorrer el barrio. Cuando usted quiera. Avisame cuando quiera, después de las elecciones vamos. Claro, no. Bueno, así hacemos todos, como todos. Después de las elecciones. No, hay que hacer las cosas antes, no solamente con las elecciones. No, no, por eso... Discúlpeme, me tengo que referir a que voy a trabajar. No está en las elecciones municipales. Y me gustaría que ustedes hagan lo mismo, trabajar. Trabajo. ¿Qué te parecería algo?